Ya, 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 this is the death, son Con, con, con low G en la zona pa' todo el lado Flunk, flunk no entero pero actualizao, el BD yo siempre es sincronizao A part de Beatty dicen que andan pegao, wow Varios temas pa' romper la calle, negro no presumo, no adentro en detalle Solo esperen a que esto estalle y no se sorprendan cuando ya no fallen Siempre cargo jera, flumo apache, soy bueno fluyendo, no creo que crache Los veo despichados y le falta el parche, odito, fake club, mañana Versace Siempre cargo jera, flumo apache, soy bueno fluyendo, no creo que crache Los veo despichados y le falta el parche, le falta, le falta, le falta No le llegan, no le llegan, en esto no llaman vida, colega Ustedes solamente suenan un copy, pegan y uno tiene una música buena No le llegan, no le llegan, en esto no llaman vida, colega Ustedes solamente suenan un copy, pegan y uno tiene una música buena No le llegan, no me frenan y me hablan de calle, este ha manerao Pero lo que no has hecho en toda tu vida, yo solo en dos meses lo he logrado Tu puta te dice que es fiel, pero te trae estafado Lo más arrecho de todo este beta menor es que tú sigues enamorado Este tema sale y a tu callejón lo pongo acelerado Le tienes miedo a mi velocidad, por eso es que siempre andas frenado Intenta quitarme lo mío, pero es que lo mío ya yo lo he duplicado Cuando te quite el medio a la fuerza, no llores porque estás opacao Chao Chao